Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar Sois levadura, sois granos de sal, antorcha que ha de alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espira que empieza a granar Sois águilón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar Y da mi voz por el mundo, anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Sed amigos los testigos de mi resurrección Militando mi presencia, con vosotros estoy Y de la paz y el perdón